Estamos celebrando en este día la festividad de Pentecostés. En esta festividad nosotros vemos como en las Sagradas Escrituras se muestra que el Espíritu Santo barca sobre los apóstoles que estaban junto con la Santísima Virgen María en el ceráculo. Nuestro Señor Jesucristo en los domingos siguientes ya nos había estado diciendo que se iba al Padre, que convenía que Él se fuera para mandar al Espíritu Santo. De tal manera de que si era conveniente que nuestro Señor Jesucristo se fuera al cielo para poder mandar al Espíritu Santo, eso nos muestra la importancia que tiene de la venida del Espíritu Santo. Y vemos nosotros en la práctica, en el caso de los apóstoles, que estaban siendo consolados fortalecidos, orientados por la Santísima Virgen María. ¿Por qué? Porque ellos estaban asustados, temerosos, no sabían lo que iba a pasar con ellos ya que se había ido nuestro Señor Jesucristo. Así, cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos, cambia radicalmente la conducta de los apóstoles. Aquellos hombres temerosos, atemorizados por lo que podía pasar, salen inmediatamente del cenáculo y van a predicar a toda la gente. Ya no tienen ese temor, ya no hay ese miedo de los judíos, ya no hay respetos humanos de lo que vayan a pensar de ellos, sino siente ese impulso del Espíritu Santo de predicar la doctrina que nuestro Señor Jesucristo había venido a traer a este mundo. Y también nuestro Señor Jesucristo había dicho que algunas cosas que Él había predicado no las entendían todavía los apóstoles, que las entenderían al momento que viniera el Espíritu Santo. Entonces, no es nada más ese impulso, esa motivación del Espíritu Santo para salir y predicar, sino que hay el conocimiento, hay el entendimiento. Por eso, dentro de los dones del Espíritu Santo tenemos el don de sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, porque hablan realmente de esa luz del Espíritu Santo que ilumina el alma para poder entender la palabra de Dios nuestro Señor, y en este caso, para que los apóstoles puedan salir y predicar esa doctrina. Pero al momento de predicar esa doctrina, se dan cuenta también de que tienen el don de lenguas, que no importa que hubiera gente de diferentes nacionalidades, gente que viviera en el extranjero, que todos absolutamente entendían sus palabras. Y así, hay sorpresa por parte de aquellas personas, ¿cómo era posible que siendo ellos galileos, aquella gente, independientemente de su nacionalidad, pudiera comprender exactamente lo que los apóstoles les estaban predicando? Pues así, se llega a tener esa capacidad para ir hasta el último rincón del mundo, para que los apóstoles puedan cumplir con el mensaje que nuestro Señor Jesucristo les había dado, de ir y predicar el Evangelio a todas partes del mundo. Misión que cumplen perfectamente, y que gracias a eso, tenemos nosotros la fortuna de estar dentro de la religión católica, de conocer la doctrina que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado. Así, vemos cómo cuando estaban los apóstoles ahí en el cenáculo, se dice que lleva un viento impetuoso, que muestra ese ímpetu del Espíritu Santo, que resuena en aquel lugar para poder mostrar que tiene que resonar la voz de los apóstoles, como tiene que resonar la voz de todos sus discípulos, y obviamente de todos nosotros. Que tenemos que evitar dejarlo llevar por los respetos humanos, que tenemos que actuar con toda confianza en la providencia de Dios, con toda firmeza, reconociendo que estamos en la única religión verdadera, que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo para nuestra santificación, y que parte de la santificación que debemos nosotros tener, está en poder predicar a la gente que nos rodea. Así, llega también el Espíritu Santo a colocarse en cada uno de los apóstoles y la Santísima Virgen María, a manera de llamas de fuego. Porque es ese incendio del amor de Dios nuestro Señor, que motiva a aquellas personas a poder obrar y a acuerdo a la voluntad de nuestro Señor. Sin embargo, tomamos en consideración que cuando hablamos de Pentecostés, en ocasiones decimos que Pentecostés es la venida del Espíritu Santo, y no debemos confundir una cosa con la otra. Decimos que es en la fiesta de Pentecostés, cuando baja el Espíritu Santo sobre los apóstoles y la Santísima Virgen María. Quiere decir que la fiesta de Pentecostés era previa, era antigua ya, era algo celebrado ya por los judíos. Pentecostés significa 50, y son 50 días después de la fiesta de la Pascua, que también recordamos que se da en el caso de los judíos, que la Pascua era el paso del Señor, era cuando ellos salen de la tierra de Egipto. Pues en el caso de Pentecostés, en inicio, es una fiesta para agradecer a Dios por las siembras que ellos tenían, en particular en la siembra del trigo. Por toda la cosecha que llegaban ellos a realizar, daban gracias a Dios nuestro Señor. Pues obviamente, eso nos habla del agradecimiento que debemos tener a Dios por los inmensos beneficios, por todas las bendiciones que recibimos de parte de Dios nuestro Señor, por esa guía que nos da nuestro Señor, para dirigirnos por el camino que nos debe llevar a nuestra salvación eterna. Y muy particularmente, en esta festividad de Pentecostés, se celebraba también aquel encuentro que tiene Moisés en el monte Sinaí con Dios nuestro Señor, cuando le dan las tablas de la ley, y que después de nuestro Señor, hace una alianza con el pueblo judío. Yo seré nuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Y aquella gente aclamaba a Dios nuestro Señor, y ellos hacían esa promesa de ser de Dios para siempre. Más allá de lo que fue la práctica, la realidad con aquellas personas que llegaron de ser el pueblo elegido a convertirse en el pueblo de Isida, el pueblo que lleva a la muerte, a la crucifixión, a nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí vemos la mente, esa acción de parte de Dios nuestro Señor, de realizar esa alianza con el pueblo, de poder hacer esa unión entre el hombre y Dios nuestro Señor. Si vemos nosotros, como comentábamos, el Espíritu Santo se coloca sobre las cabezas de los apóstoles y la Santísima Virgen María, en lenguas de fuego, mostrando ese amor, nos damos cuenta entonces como el Espíritu de Dios nuestro Señor es el amor. Ya hemos hablado nosotros acerca de esto cuando decimos que el Padre tiene esa emisión, tiene esa emanación de sí mismo, se comunica al exterior, y es a través de la Palabra, el Verbo Divino, que es nuestro Señor Jesucristo. Y siendo Dios también el Hijo del Padre y el Hijo, procede del Espíritu Santo, porque es el amor de Dios nuestro Señor. Ese amor de Dios nuestro Señor entonces lo vemos en el Espíritu Santo. Y esa unión que se tiene en la Santísima Trinidad, la vemos porque el Espíritu de Dios es el corazón de nuestro Señor. ¿A qué nos referimos con esto? A que nuestro Señor Jesucristo nos ha revelado la mayor devoción que nos pudiera dar en este tiempo, la más necesaria y la más fructuosa, que es la devoción a su Sagrado Corazón. Y nosotros, a partir de este mes de junio, nos preparamos para hacer esa consagración, consagrarnos al amor de Dios nuestro Señor. Por eso vemos cómo se une perfectamente esta fiesta de Pentecostés, esa venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, que tiene que ser la venida del Espíritu Santo sobre todos y cada uno de nosotros, a través de la gracia santificante. Y nuestro Señor Jesucristo lo dice en el Evangelio de este día, el que me ama cumplirá mis mandatos. Entonces, viviendo en el estado de gracia, acercándonos continuamente a la compresión y a la comunión, podemos demostrar verdaderamente el amor que tenemos a Dios nuestro Señor y correspondemos a esa devoción que nos ha dejado en el Sagrado Corazón de Jesús, para que podamos estar fortaleciéndonos en ese amor y poder llegar a esa consagración, a concretarnos de ese mensaje que nos dijo nuestro Señor, que podemos hablar de una tristeza del Sagrado Corazón de Jesús al manifestar que nos ha amado desgraciado, pero que en contra ha recibido solamente ingratitudes de parte de nosotros. Pero eso no ha sido un obstáculo para que el Sagrado Corazón de Jesús nos derrate todo tipo de bendiciones sobre nosotros. Sin embargo, tenemos que quitar toda barrera, tenemos que quitar todo obstáculo para que puedan llegar a nosotros ese tipo de bendiciones y gracias que Dios nuestro Señor nos ofrece. Es entonces a través del sacramento de la compresión como podemos tener el Espíritu Santo en nuestra alma, como podemos tener el amor del Sagrado Corazón en nuestros corazones y como vamos a cumplir con la voluntad del Padre Celestial. Necesitamos entonces cuidar de esta preparación para que podamos llegar a esa consagración, a unirnos verdaderamente con el corazón de nuestro Señor Jesucristo, a tener esa voluntad presta a cumplir con la voluntad de Dios, que nuestra voluntad sea la voluntad de Dios nuestro Señor y como lo dice el apóstol San Pablo, la voluntad del Señor es nuestra santificación. Quiere Él que nos santifiquemos y nos da este bendito a través de la reposición de nuestro Sagrado Corazón y muy especialmente a través de esta consagración. Tengamos entonces ese espíritu de agradecimiento a Dios nuestro Señor por esta festividad que celebramos el día de hoy, que el Espíritu Santo llegue a nosotros y que realmente nos motive para poder obrar de acuerdo la voluntad de nuestro Padre Celestial, que esa llamada del Espíritu Santo se manifieste en el amor a Dios nuestro Señor por encima de todas las cosas, en la revolución al Sagrado Corazón de Jesús, que tengamos la voluntad para poder realizar esa consagración y que de esa manera contemos con la guía que nos muestre el camino a seguir para poder dirigirnos con la intercesión de la Santísima Virgen María en la mejor devoción que podamos alcanzar y que esa devoción nos lleve a alcanzar también el Reino Eterno de los Cienos. Así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.